Sí, estamos... Deja, voy a saludarla, agárrame en el video. Oh, ya llegó Ricky. Allá está. ¿Ya? Dale, dale. Ya. Ya. No, por favor. Sí, que está en más para acá. Más para acá. Para que salga ella para acá. Déjenla llegar. ¡Amá! ¡No, mamá! ¡Véganla para afuera! ¡Que le hablan! ¡Díganle! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Ven que llegue acá! ¡Está ahí con la banda y va a tocar! ¡No, tú te hiciste mucho tiempo! ¡Que venga más para acá! ¡Que venga más para acá! ¡Mu! ¡Se lo doy bien! ¡Estoy bien! ¡Bueno, benolda! ¡Que venga más para acá! ¡Mu! ¡Gracias! 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 ¡Juanita! ¡Juanita! ¡Ro, ro, ro!